...conocimientos y habilidades adquiridos, sino por constituir en sí mismos ámbitos propicios para la generación de nuevos conocimientos y la transferencia de los mismos a nuevas formas de diseño. Estos proyectos, por lo tanto, deben tener como principal objetivo la investigación, el estudio y la elaboración de propuestas donde el alumno demuestra, además de la superación concreta de problemas a través del ejercicio proyectual del diseño, el verdadero nivel de cualificación con el que van a enfrentarse al mundo laboral. Un mundo determinado en este momento por un mercado en crisis donde se encontrarán con numerosos competidores y donde resulta imperioso sobresalir, singularizarse y destacarse de la competencia, y todo ello con esfuerzo y trabajo. Y es en este sentido lo que celebramos con estos proyectos premiados, no sólo la ejercitación y consolidación por parte de los estudiantes de los conocimientos disciplinares exigidos, sino el nivel de calidad que los distingue y premia en su promoción académica. Así pues, damos a todos los que han conseguido despuntar y destacarse en cada una de las especialidades, la más sincera enhorabuena del claustro de profesores y la dirección del centro. A todos vosotros, felicidades. No quiero acabar sin agradecer a Luis Vidal su colaboración y trabajo en este evento. Al alumno Eloy Rever, el diseño del primer catálogo de estos premios. Y a los compañeros de dirección, la formalización de los mismos. Gracias. Fede la palabra a doña María Llopis. Bon día a todos y a todas. Hoy estoy haciendo representación de la Ajustamiento del Coi, que al final no es nada más que la ciudad, que todos los alcoianos y las alcoianas. A mí la verdad es que m'agrada decir que cuando venimos aquí a la Escuela d'Art, uno se encuentra como en un spa, ¿no? Es una especie de spa que el cura a la alma y que además te espera poder continuar. Todos sabeu, y además nos pasa día a día, que un salsa encendida la televisión y le hablan de prima, de desastres, de crisis. Hoy, por ejemplo, vinc d'una reunión de Alacant y cuando uno intenta portar proyectos a la ciudad, pues le dicen que evidentemente no son los tiempos que corren, que la cosa está muy complicada. En cambio, cuando vens así, aparte de encontrar tanta familia, uno nota esa ilusión, esas ideas, esa creatividad, esas ganas de hacer cosas. Tan por parte del profesorado que tenéis, que de verdad deben estar muy orgullosos, porque son gente que siempre que se demanda algo están ahí, que tienen ganas, que no paren de hacer cosas, que es penten y es penten, y eso es lo que al final necesitamos en esta ciudad. Y por otra banda, también vosotros, ¿no? La gente jove, la que hoy podríamos decir que acaba, podríamos decir que es un punto y final, ¿no? Un final bonico. Pero a mí me agradaría hablar más de que hoy es un principio, hoy aneux a comenzar la vuestra carrera profesional. Una carrera en la que os sentiremos, pues, con los tiempos que corren, ¿no? O todo está muy difícil, o viviréu pejor que vuestros pares. Yo creo que, davant de eso, lo que tenéis que contestar es, pues, sí, los tiempos que corren son de crisis, también de oportunidad. Todo está muy difícil y por eso tenemos el diseño, por simplificar las cosas, por hacerlas más fáciles, más útiles, más bonitas. Y sí, podemos vivir pejor que nuestros pares, pero si ellos haguén pensado en eso, nosotros ahora no estaríamos donde estamos ni seríamos el que somos. No deixeis que a las fiestas, que siempre hablan de cosas pejor, vos eviten continuar. Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie impedís que veáis el camino que se abre de vosotros. Y es un camino diferente, por supuesto, un camino con obstáculos, pero un camino que yo creo que también es de emprendedurismo y de posibilidades. Por esa parte, a la Junta de 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 la Junta, en este camino. Volem ayudar-vos a que el recorreu. Pero también estamos trabajando en la promoción económica de la ciudad desde una otra perspectiva. Ahora tendré un nuevo espacio, que es el Ágora, en el mercado de San Mateo, donde queremos que esto se haga realidad. Que podáis emprendre, que podáis hacer cosas, y que, sobre todo, eso que os comentaba de ese spa que tenéis aquí, ese spa de ilusión y creatividad, se transforma allí en un otro lugar en poder emprendre esa carrera profesional y en poder portar feina, dinero y, sobre todo, ilusión y ganas a esta ciudad. El Ágora vol unir la materia prima, que al final sois vosotros, a las empresas, como hoy, por ejemplo, es premia también a una muy importante del COI, a Comerçant. Junto a ella n'hi ha moltes altres que també les necessitem, que han d'estar ahí para donar-vos esa oportunidad de hacer práctiques, para donar-vos esa visión que ellos ya tienen de un llarg camí recorregut y para donar-vos también la oportunidad de que vosotros poseu el que ya tenéis, es decir, la materia prima. I, d'altra banda, también queremos unir a las entidades, a la Escuela d'Art, a la Universidad, a todos aquellos que trabajan d'una manera u otra. Yo creo que únicamente así, con la unión y únicamente con la ilusión y con la fuerza que tots podem portar endavant, ese futuro que nos espera. Un futuro, de veridad, no deixeu que ningú vos diga el contrario. Un futuro de ilusión, de ganas y de proyectos. Un técnico en arte final es un profesional capaz de interpretar los bocetos e instrucciones de un diseñador gráfico o un director de arte y preparar los originales correspondientes con el fin de posibilitar su impresión. Un proyecto premiado tiene como contenido la elaboración de las artes finales para la imagen gráfica y los soportes publicitarios de una empresa con el fin de promocionar una minicadena de supermercados. Se ha considerado en su elección factores que lo diferencian del resto de trabajos presentados, dado el alcance del cumplimiento de objetivos propuestos. El premio 2012 de arte final es para Mohamed El-Monsoubri. Gráfica publicitaria es una disciplina dentro del diseño que responde a los problemas de comunicación de las diferentes empresas e instituciones, creando elementos gráficos adecuados para cada situación. El primer proyecto premiado es una revista de entretenimiento en soporte digital titulada Ametrope, cuyo punto fuerte es la utilización de la animación para ilustrar y navegar por los contenidos publicados. Premiado por ser un proyecto con un planteamiento y temática de carácter innovador, de proyección y realización más que viable. El premio al mejor proyecto final de gráfica publicitaria 2012 es para Adrián Perruca Botella. El segundo proyecto premiado es el compendio de una marca, packaging y publicidad de la empresa de productos eróticos de venta a domicilio, Tuppersex.g. Premiado por ser una propuesta tradicional dentro del ámbito gráfico, pero muy completo y enfocado a un campo dentro de los productos, menos visto y más original, creando una imagen gráfica global muy personal, coherente y muy acorde con los objetivos perseguidos. El premio al mejor proyecto final de gráfica publicitaria 2012 también es para Adrián Jobert Sellés. La entrega, don Jorge Sanjuan, director general de Comersan. El ciclo de estilismo de indumentaria está orientado a formar profesionales capaces de proyectar y coordinar procesos técnicos y artísticos aplicados a la moda y a desarrollar su capacidad de investigación de formas con un enfoque pluridisciplinar. Pueden concebir una colección de moda y coordinar su proceso de ejecución en diversos sectores, alta costura, preta porter, deporte, etc. El proyecto premiado Whitechapel, colección debut de la marca Ariel Von Lagerloff, es una colección de autor preta porter femenina para la temporada otoño-invierno 2012-2013. Está ambientada en el Londres del siglo XIX, en el barrio de Whitechapel, escenario del alter ego de Jack el Destripador. En esta convocatoria 2012 se premia como mejor proyecto final a Xavier Moreno Hidalgo. El premio para Xavier Moreno Hidalgo lo entrega la regidora de Noves Tecnologías, María López. El ciclo de ilustración da una respuesta gráfica a pensamientos, ideas, palabras, sensaciones y emociones. Prepara profesionales multidisciplinares capaces de abarcar grandes proyectos. Su mayor implicación se encuentra dentro del diseño gráfico, en las diferentes disciplinas del mundo editorial, publicidad, televisión, cine, prensa, diseño web. El proyecto premiado Versus Humans es una interpretación plástica personal de seis pinturas icónicas de la historia del arte, donde los conceptos se relacionan en el espacio pictórico, pero donde los criterios formales se ajustan a nuevos significados. El premio 2012 es para el alumno Francisco Aparís-Siplá. Y el premio para Francisco Aparís-Siplá lo entrega don Jorge Sanjuan, director general de Comersan. Los profesionales que configuran todos los mensajes visuales de nuestro entorno, que nos llegan a través de los medios de comunicación tradicionales, de masas o en los productos industriales, son los diseñadores gráficos, interlocutores entre las empresas e instituciones que quieren transmitir un mensaje o producto a un público destinatario a través de la industria gráfica y audiovisual. El proyecto final seleccionado desarrolla una colección de libros destinados a jóvenes creadores como estrategia de promoción de las distintas titulaciones y planes de estudio ofertados por el ISEAC. El objetivo es proporcionar esta información de manera visual y cercana, creando un mensaje de unidad entre las escuelas y con ello promocionarlas y potenciarlas. La alumna premiada al mejor proyecto final de diseño gráfico 2012 es Raquel Martínez García. El premio para Raquel Martínez García lo entrega la regidora de Noves Tecnologies, María Llopis. El premio Empresa, constituido en 2010, surge como resultado de la relación activa de la Escola de Art y Superior de Diseño de Alcoy con empresas del entorno industrial. Esta relación tiene como propósito la realización de proyectos y prácticas de trabajo que permiten acercar a nuestros alumnos a la realidad empresarial y tiene como base el común convencimiento de la importancia de la aplicación del diseño en la industria. Así pues, desde la escuela, hemos decidido premiar y reconocer a aquellas empresas que manifiestan un compromiso y sensibilidad hacia el diseño. Empresas que en su ejercicio diario lo promocionan y emplean como un instrumento de innovación, de identidad, de eficacia y de calidad. Este es el taladne de Comersan, empresa textil alcoiana fundada en 1969 por don José San Juan, su actual gerente. Comersan produce colecciones de tejido para la decoración, tapicerías, ropa de cama, textiles técnicos y contract. Ubicada en unas instalaciones de 30.000 metros cuadrados, asiste a ferias internacionales en una clara vocación exportadora que ha desarrollado desde siempre. En la actualidad, sus hijos están integrados en la empresa. Don Jorge San Juan, director general, emprendedor y inquieto, acomete la actualidad innovando el producto textil en toda su amplitud. Desde el tejido destinado para el hábitat más convencional a las aplicaciones técnicas como el tejido de propiedades acústicas, Foscusan y el calefactable Corforsant, destinado a conseguir el confort térmico de la casa con un medio hasta ahora no previsible como tal. Tales innovaciones se han concretado en diseños de colecciones realizadas por un equipo propio y compuesto por posgraduados de esta escuela. Como empresa colaboradora del Departamento de Ilustración de Producto y Textil, ha planteado proyectos que se han concretado en resultados muy positivos y prueba de ello es su continuidad en el tiempo. Varios son los premios y reconocimientos concedidos a la empresa. Entre ellos, el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la Innovación Tecnológica y el Premio Nova a la Innovación. Así pues, el Premio Empresa 2012 ha sido otorgado a la empresa Comersan por su labor de compromiso y promoción del diseño en nuestras comarcas. ¡Felicidades! Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escola en nombre de Comersan el Premio y darle la enhorabuena por conseguir adaptar los contenidos y metodología de trabajo a la realidad de las empresas. Sabemos que esto es un gran esfuerzo y es un orgullo para todos contar con esta escuela. Y para acabar, animar a los alumnos a seguir los pasos de la escuela y trabajar con ilusión buscando siempre mejorar lo que se hace, que es lo que pensamos que es la fórmula de futuro para la situación actual. Gracias otra vez en el número de Comersan. Y hasta la próxima. Queda causada la cuarta edición de los premios. Está como en Joy, 2012.